Mañana Callarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si te vieran, clavados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido, se acercarán un poco para ver Y allí verán un sobre a tu nombre y dentro un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero Música La gente pensarán seguramente, pobre chico que infeliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa, pero no es cierto yo me lo busqué Un día si la vida te hace daño, y te sientes que no sabes lo que hacer Si nadie te sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, 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 te quiero Amor mío, lo he intentado todo créeme, sin ti no puedo seguir viviendo